10 y 11 de la mañana ya están con nosotros los miembros de la fundación posaderos del peregrino que se están preparando para celebrar todos juntos con muchísimas expectativas también porque va a ser el reencuentro de los peregrinos de este año recordemos que por durante dos años debido a la emergencia sanitaria de la COVID-19 no se ha llevado esta peregrinación de forma masiva como siempre lo hemos tenido pero este año con el favor de Dios y con la ayuda de cada uno de nosotros pues vamos a tener esta peregrinación de forma presencial para ello también hay unas actividades celebrativas de preparación para poder acoger a todos los peregrinos para hablar sobre este tema nos acompaña en forma directa también porque está aquí en la casa de Radio Natividad en los estudios centrales Edgar Pineda quien es fundador y coordinador actualmente de la fundación de posaderos del peregrino gracias por estar con nosotros Edgar bienvenido a su casa Radio Natividad bien gracias Padre Yepes por esta oportunidad que nos brinda de podernos dirigir a la vasta audiencia de Natividad en la grita por cierto una sintonía full sintonía full sintonía así que todos los que a esta hora sintonizan en natividad pues nuestro saludo y nuestra confianza pues en Dios Todopoderoso para que todo este año pues salga bien en este reencuentro así como usted le llama en este reencuentro de fe que vamos a tener en la ciudad de la grita en la ciudad del Espíritu Santo de la grita que por el mes de agosto pues se convierte en el epicentro de la fe, yo creo que pudiéramos decir, se convierte en la capital peregrina no solo del Táchira, sino de todo el país, de Venezuela y aún más allá de las fronteras de nuestro país. Sí, bueno, vamos a empezar hablando de quiénes son los posaderos del peregrino, Edgar. Bueno, esta es una fundación que nace hace precisamente 17 años, que nos inspiró y nos inspira la fe con que cada peregrino llega año tras año hasta la sagrada imagen del rostro sereno del Cristo de la Grita, bien sea a pagar sus promesas, bien sea a pedirle por tantas necesidades que existen en la humanidad, o bien sea por solo conocerlo y embriagarse de él. Esto nos motivó y nos motiva y nos seguirá motivando a que en cada año nosotros le podamos brindar alguna atención, una sonrisa o al menos decirle bienvenidos a cada uno de estas personas que llegan caminando desde diversas latitudes, no solo del Táchira, sino del país, a nuestra ciudad de la Grita, la ciudad Atenas del Táchira, para inclinarse, para rendirle tributo y culto a esta sagrada imagen que es el protector del Táchira. Así es, quienes pertenecen también a esta fundación, quienes trabajan, quienes ayudan allí cada mes de agosto, de cada año, quiénes son, cuáles son esos rostros, describámoslos un poco. A través de estos 17 años, padres, por allí hemos pasado y han pasado muchísimas personas, todos voluntarios, de una manera excepcional a ofrecer su trabajo. O sea que los posaderos del Perilón no es un grupito, sino que son miembros que van a... Qué bien. Eso es bueno que pudiésemos nosotros destacarlo. No, no, no. Simplemente se necesita tener la voluntad y la querencia, el sentido de pertenencia y sobre todo ese querer recibir, ese querer sentirse hermano con los demás y poderle brindar de alguna manera alguna atención. Han sido muchos padres, muchísimos. Ahorita yo puedo hablar de una, de una, de una cantidad de más o menos estables, estables, de no menos de 60, de 60 personas. Es un grupo grande. Ahorita lo estamos comprobando porque, bueno, queremos estrenar una franela este año, un juego de muchos años y, bueno, de verdad que nos sorprendemos cuando vemos que esa lista ha crecido. Más quienes ya han partido, pues nos han adelantado. Y otros también que se han ido del país. Y exactamente, por ejemplo, muchos peregrinos que están viviendo en cualquier parte de la geografía mundial y que, pues, se han comunicado con nosotros y vendrán solo, exclusivamente, a rendirse ante el Santo Cristo del Rostrocero. Bueno, ¿cuál es el trabajo central del posadero del peregrino? Sabemos de que hay muchas personas que peregrinan ya desde el 30 de julio, van hacia el 1 de agosto, pero ¿cuál es el día central que acoge? Sabemos de que hay también una bendición especial con el pan del peregrino. Coméntanos un poco sobre eso para ir dándole ya fuerzas a nuestros peregrinos. Vamos a ver cómo, vamos a ver cómo de manera rápida podemos, podemos asumir, abordar el tema, ¿no? Sí, este, yo siempre he dicho que la grita es durante los días 4, 5, 3 de agosto, sobre todo, la noche es invadida en el buen sentido de la palabra. Sí. Es invadida por la fe, es invadida por esa esperanza que siempre vamos a buscar ante el rostro sereno del Santo Cristo de la grita. Por eso nosotros decimos que cada uno de los que van llegando a nuestra ciudad con esa intención, pues va invadiéndonos en la fe, va haciéndonos entender y haciéndonos saber que ese es el camino que debemos seguir. De allí, pues, que se deriva nuestro trabajo y ese querer darnos a los demás. Pensamos en que en estos 17 años que vamos a cumplir, o que estamos ya cumpliendo con esta misión, de cierta manera hemos logrado alcanzar esa misión, ¿sí? Las primeras de cambio, pues, nos tocó que asumir casi que totalmente la responsabilidad y el compromiso, ¿sí? Teníamos que velar por la hidratación, teníamos que velar por el dar, el ofrecer, aunque como dicen por allá la viejita. Ok. Edgar, ¿esto es en toda la ruta de los peregrinos o solamente en un lugar? En principio nos tocó en toda la ruta, sí. Colocar puntos de apoyo. Ok. Porque en alguna ocasión, pues, el peregrino llegaba a la grita, pero como que no se le, como que faltaba un poquito ese... De la acogida, del calor, de hogar, porque están entrando a una nueva ciudad. Exactamente. Entonces, ahí cuando nosotros entendimos el llamado, ¿no? De entregarnos en esa misión para darle la bienvenida al peregrino. Entonces, a partir de allí muchas cosas han cambiado, ¿no? Ya nosotros no tenemos esos puntos de atención, ya la gente los ha venido asumiendo. Por ejemplo, en el tramo del cobre a la grita, parece mentira, pero como quienes viven a la orilla de la ruta, pues, ofrecen agua, ofrecen comida, ofrecen... Bueno, yo conozco la ruta que viene de la zona norte, de la fría, a las mesas, de Ebruco, también sucede así, Edgar, ¿no? Igualmente. La gente sale, que si pela las naranjas, que es muy tradicional, las naranjas, la hidratación, su punto de atención, que si colocan una cornetica y proyectan tal vez, hacen escuchar radio natividad u otro tipo de música. Esto es parte ya de un primer objetivo que hizo los posaderos del peregrino. Pero vemos también que el posadero del peregrino atiende allí en el santuario estos días centrales. ¿Qué dan y qué regalan allí, Edgar? Allí nosotros ofrecemos la tradicional... Decían algunas abuelas, el caldito negro, ¿no? Y con eso comenzamos, con la idea del caldito negro, ¿no? Pero bueno, ese caldito negro... Para los que nos escuchan en el norte de Santander, Colombia, tal vez no conocen... Ah, el caldito negro... ¿Qué trae el caldito negro? El caldito negro es lo que refiere más o menos a una piscandina, ¿no? Ya. Que es algo muy simple, sí, pero como decían algunas abuelas, ¿no? Hay que echarle algo de sale, sí, que tenga un poquito de sabor. Bueno, ese caldito se ha venido transformando a través de los años en una taza de sopa ya más, ya más, como más exquisita, ¿no? Este, pues, los productores agrícolas, es importante resaltar, padre, que nosotros recibimos y lo que recibimos lo damos. No andamos pidiendo dinero, porque solo lo que hacemos es visitar a los productores agrícolas, a los ferieros, a los transportistas, y ellos nos ofrecen de muy buena fe lo que producen en los campos, papas, zanahorias, hortalizas, todo este tipo de cosas. Más, quienes son productores de ganado, pues, por decir así. Bueno, por ejemplo, en este caso, pues solo tenemos una rececita por allí, que nos la van a enviar de la pastoral, es como una promesa de la pastoral familiar de Santa Bárbara de Varina, y eso es para ellos como una promesa, ¿no? Qué bien. Anoche, a raíz de la reunión que sostuvimos con la Fundación Santo Cristo 400, que son gritenses radicados en San Cristóbal, este, pues, bueno, por allí salió también alguna otra oferta en ese centro. Entonces, le dan su sopita al peregrino, le dan un punto de hidratación. Sabemos que dentro del santuario también hay un lugar para, de pronto, que si lavarse la cara. Exacto. Limpiarse el cuerpo, el sudor. Reciben atención médica, porque por allí también, pues, lo que es el sistema de salud del Estado, a través de la Corporación de Salud y todas estas organizaciones, todos estos organismos, pues, le ofrecen también asistencia médica a los peregrinos. En todo sentido, padre, es bueno destacar que hace dos años, nosotros, en nuestro combo de ollas que tenemos, que son de 200 litros, se hicieron 23 ollas de este famoso caldo, de este famoso hervido. Cada olla a nosotros nos da más o menos unas 400, unas 400 tazas, lo que significa que pudimos ofrecerle ese caldito que llamamos a no menos de 9200 peregrinos aproximadamente. Eso para nosotros es una gran satisfacción. Buen número también, ¿no? Bueno, Edgar, vamos a hablar al regreso porque sabemos que todavía estamos en este tiempo de la emergencia sanitaria y sabemos que en esos platos de la sopa del peregrino, pues, eran platos plásticos, reciclables, que se podían lavar inmediatamente y eso no se puede hacer. Ya vamos a hablar sobre eso y de qué forma también pueden colaborar nuestros devotos a Santo Cristo. La grita que se quieren unir para la atención a nuestros peregrinos. Conversando con el señor Edgar Pineda, quien es miembro y también fundador de los posaderos del peregrino. Recuerden también alguna sugerencia, aporte al 0424-704-1430. Escuchamos nuevamente esa canción, Abraham, la que tenemos allí, un mariachi especial a nuestro Santo Cristo de la grita. Ya rezamos. Le canto al padrón del táchira, al Cristo de la caridad. ¡Santo Cristo de la grita! ¡Santo Cristo de la grita! ¡Que vengan todos los pueblos, que le vengan a rezar! ¡Al Cristo del rostro celoso, su oración les va a escuchar! ¡Uh! 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 ¡Con salvación récord! ¡Y el mariachi Sinaloa de la grita! De San Simón a Bejales, San Cristóbal la capital, Michelena, Colón y La Fría, toda el Tachirá aquí está. ¡Santo Cristo de la grita! ¡Santo Cristo de la grita! ¡Que vengan todos los pueblos, que le vengan a rezar! ¡Al Cristo del rostro celoso, su oración les va a escuchar! ¡No quisiera despedirme sin antes aprovechar! ¡Nos bendiga Venezuela! ¡Nos bendiga Venezuela y nos llenes de tu paz! ¡Santo Cristo de la grita! ¡Santo Cristo de la grita! ¡Que vengan todos los pueblos, que le vengan a rezar! ¡Al Cristo del rostro celoso, su oración les va a escuchar! ¡Que vengan todos los pueblos, que le vengan a rezar! ¡Al Cristo del rostro celoso, su oración les va a escuchar! ¡Al Cristo del rostro celoso, su oración les va a escuchar! ¡Que vengan todos los pueblos, que le vengan a rezar! ¡Al Cristo del rostro celoso, su oración les va a escuchar! ¡Santo Cristo de la grita! 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 Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal Y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo 10 y 27 de la mañana y faltan pocos días para dar inicio a esta peregrinación que hacemos todos juntos como hermanos al Santo Cristo de la grita y para celebrar su día central que es el próximo 6 de agosto eso va a ser en el Santuario Diosesano del Santo Cristo de los Milagros en la grita estamos hablando con miembros de los posaderos del peregrino que aprovechamos Edgar para enviarle un saludo especial a todos aquellos que están conectados desde la grita ¿Quiénes son ellos Edgar? Aprovecha la oportunidad Bueno en la grita e incluso mucho más allá en los confines de la patria Pero amigos que están reportando sintonía ¿Quiénes son? Exacto ¿No? Pues por ahí nos está reportando sintonía Anita, Senaida Nos está reportando sintonía también Lourdes Montoya y toda esta gente de la fundación y de allá de nuestra ciudad Bueno un saludito especial enviado de aquí desde San Cristóbal lleno de la bendición de Dios y de la esperanza de saber que podemos manifestar la fraternidad y hermandad universal con esta atención especial a nuestros peregrinos Quedamos en el segmento anterior hablando Edgar sobre los protocolos de bioseguridad que todavía se deben cumplir en este momento pues hablando precisamente de la atención a los peregrinos con esta sopa sabemos que hay manipulación de utensilios, de platos que no se pueden lavar ¿Por qué? Pues hay manipulación también de saliva ¿No? Entonces hablemos qué están buscando ustedes ahorita y cómo quieren sumar fuerza y voluntades con todas aquellas personas que están escuchando Radio Natividad Bueno mi hermano, abordar este tema pues de cierta manera es un poco delicado ¿No? En el sentido de que tenemos también que atender los llamados que las autoridades sanitarias hacen con respecto pues a la propagación de lo que se trata de la COVID-19 En este sentido pues tenemos alguna limitante pues en la parte logística que manejamos con respecto a los utensilios pues sí hemos contado O sea ustedes tienen La taza plástica tradicional que por cierto fue a través de Natividad Que también se hizo un llamado y bueno logramos que pues quienes nos escuchaban en esa oportunidad hace algunos años atrás pues hicieran donativos de estas tazas Nosotros conservamos algunas de ellas pero lamentablemente en esta oportunidad No se pueden utilizar esas tazas Porque es un material reciclable Pues de cierta manera no es tampoco una exigencia pero sí es un llamado que nos hacen las autoridades sanitarias en el sentido que debemos utilizar material desechable En este caso la taza de anime La taza de anime pues descartable totalmente porque al momento de usarla El mismo peregrino o la misma persona puede llevarla a algún lugar que establezcamos allí Dentro de las mismas instalaciones cerca del santuario o donde realizamos la actividad Y el mismo puede incinerarla Ok Puede, puede, puede O sea no va a haber manipulación de parte de ustedes No lo van a lavar sino se lo lleva el peregrino La manipulación simplemente se referiría en este caso al momento de servir Pero va a ser totalmente directo con el peregrino Vamos a hablar de número Edgar ¿Cuántos necesitan? Vamos a hablar de un número especial Yo le estoy hablando que hace dos años Esta estadística nos reporta que logramos atender un aproximado de 9200 peregrinos En este momento nosotros no tenemos ni una sola taza de esta di anime Entonces tomando en cuenta esta estadística Nosotros tenemos que estar hablando alrededor de unas 10.000 tazas 10.000 tazas Bueno yo creo que nuestros oyentes de Radio Natividad Y quienes tienen un corazón grande Y han respondido también a los llamamientos de varios sacerdotes De pastorales aquí en Radio Natividad Y ya lo hicieron ustedes también los poseeros del peregrino Sé que van a aportar ese granito de arena ¿Esa taza debe venir incluido también con un vaso y con un utensilio? Sí, sí, es eso precisamente, es como el combo que se necesita para poder brindar esa atención ¿Y qué es lo que queremos también? Las autoridades sanitarias pues tienen toda la razón en este sentido ¿Qué pretendemos? ¿Qué perseguimos? Que de pronto pues este no se vaya a convertir en un foco en el que Sí, señor Sí, no, o sea Y de esa manera pues estamos evitando también colocar alguna nota gris En lo que se está planificando de manera grandiosa Para reencontrarnos en la grita en esta festividad del Santo Cristo Entonces pues eso, con la ayuda de todos ustedes Eso es verdad, o sea, nadie va a venir aquí y decir Bueno, vamos a dar las 10 mil tazas y de una vez No, no Sé que el granito de harina que van a ir aportando nuestros oyentes va a ser súper grande Vamos a dejar un número entonces telefónico Edgar Para la persona que se quiera comunicar y diga Bueno, señor Edgar o quien esté encargado allí Vengan a buscar las tazas, vengan a buscar los vasos, vengan a buscar Yo, de parte, con mucho cariño porque tengo en mi propiedad Tengo unas tazas de anime que corresponden a este llamado Y los voy a donar también Son 50 tazas Vamos a empezar por 50 tazas Ya tenemos las primeras 50 Y desde casa Está bien, qué bueno 50 tazas que se van con los posaderos desde el peregrino Son tazas de anime que no van a ser reciclables Empieza el número 50, ¿quién da más? Atención, de nuestros hermanos en Radio Natividad Número telefónico Edgar Para empezar Miren la grandeza de Dios A seguir sumando Vamos a sumar también voluntades, fuerzas e inteligencias y además de caridad Número telefónico Edgar ¿Quién nos vamos a colocar en contacto? Vamos a conocer mi número telefónico es el 0414 0414 729 729 7460 7460 0414 No consigo otros que tenemos aquí a la mano No los consigo en este momento Bueno, vamos a repetir el número telefónico Pero son de la directiva de la fundación Que yo se los haré llegar, padre Para que en estos días que restan Podamos hacerlos públicos Y a través de ellos podernos conectar Y si no, simple y llanamente Como lo hemos hecho en otras ocasiones Cuando las otras tazas A través de natividad Ok, 0414 729 7460 0414 729 7460 Edgar Pineda Posaderos del Peregrino Exactamente 0414 Que están tomando ustedes nota en casa 729 7460 Es el número telefónico Y vamos a encontrar bastantes ayudas De verdad que sí Seguro Va a ser así, Edgar No solamente en San Cristóbal O en la zona fronteriza Sino quienes nos están escuchando Allí en La Grita ¿Qué más, Edgar? ¿Qué nos va a contar? No nada, mi hermano Reiterarle el agradecimiento Por este espacio Sabemos hasta dónde podemos llegar A través de estos micrófonos Y también sabemos De la generosidad No solo de los tachirenses Sino de todos quienes nos escuchan Y por eso sé Que no va a ser difícil Poder abordar el tema este De las tazas Y obviamente que vamos a evitar De esa manera Que pues por allí se produzca Algún foco Que tengamos que lamentar después ¿No? El Santo Cristo nos está ayudando Sí, señor Bueno, precisamente, Edgar La semana pasada Estamos hablando con Leoncio Quien es parte de la hermandad coral Que van a ofrecer Unos cantos especiales litúrgicos Sacros Al Santo Cristo de La Grita El próximo 31 de julio Y él nos decía también Que estábamos recordando Sobre el voto que tenemos Al Santo Cristo de La Grita Edgar El voto a Santo Cristo de La Grita En el primer día En que se declaró El confinamiento Del COVID-19 En Venezuela Monseñor Mario Moronta Hizo una plegaria A través de los medios De comunicación a Santo Cristo de La Grita Para que seamos librados de la pandemia De COVID-19 Y quienes estamos acá Tenemos que darle ese voto especial a Santo Cristo de La Grita Porque llegamos vivos Amén Va a ser Es un privilegio poder disfrutar Y poder reencontrarnos Así como usted lo dice Me gustó mucho ese término Reencontrarnos en La Grita de nuevo Después de dos años Ese es un privilegio Que tenemos que agradecérselo a Dios Por aquí tengo otros teléfonos Bueno recordamos El primero 0414 729 Ese es mi número 7460 Edgar Pineda Y otro número telefónico Por si no Aquí hay otros más El de la señora Miriam García Miriam García Ella es la subcoordinadora de la fundación 0414 Sí 741 741 1949 1949 0414 741 1749 Miriam García No 1949 1949 Recuerde 0414 741 1949 49 Ah Yo Iris Ramírez Que es quien tiene bajo su responsabilidad Pues el manejo de las redes De la fundación Junto con Andreina Sánchez ¿Sí? Ok 0424 768 1069 Ok Yo Iris Ramírez Es 0424 Yo Iris Ramírez 0424 768 1069 Nos quedamos entonces Con estos tres números telefónicos Edgar Pineda 0414 0414 729 7460 Miriam García 0414 741 1949 Y yo Iris Ramírez 0424 768 1069 69 Esos son los números telefónicos Ya empezaron a escribir Y a través de la emisora Sí padre Aquí me está llegando Ya le están llegando mensajes Claro no El saludo es para Gloria también Que está reportando sintonía A Miguel A Miguel allá En En Por el sector Santa Rosa Por el sector Santa Rosa Y a todos los que están pendientes pues de la programación de natividad a esta hora de la mañana con el Padre Yepes Muy bien Saludando a todos nuestros amigos peregrinos También a los miembros de los posaderos del peregrino A Gloria Pernida también que nos escribe Gloria Y a que el Señor le siga bendiciendo Recordándonos también que el día central se va a interpretar la Eucaristía para los sordos Eso va a ser otro tema Ese es otro tema que tenemos que abordarlo Junto con otras sorpresas que estamos así como que muy llenos por hacerlo saber Pero bueno por instrucciones pues todavía tenemos que reservar alguna Pero me resta solo invitarlos a la grita para que vivan de esa experiencia espiritual maravillosa que vamos a tener este año Y de todas esas cositas que están guardadas por allí Que serán una gran sorpresa y que serán un gran homenaje para el Santo Cristo de la grita Invitarlos a la misa que todos los años nosotros organizamos a través de la fundación Posaderos del Peregrino Obviamente con la venia del parro corrector del santuario Sí, pero esa misa pues nosotros siempre la realizamos los días 5 de agosto a las 5 de la tarde Sí, básicamente la realizamos con... está el teléfono pero... Gracias a Dios, está respondiendo la gente, qué bonito Esa misa la realizamos ya con los peregrinos que a esa hora ya están presentes en la grita Y este año pues eso va a tener una particularidad que ya la comentábamos en una reunión que sostuvimos ayer Gracias a la pastoral universitaria que también en este sentido vamos a unificar esfuerzos Para que todo salga de la mejor manera Y agradar a Dios, agradar a Dios que es nuestro objetivo Y ofrecer ese voto especial al Santo Cristo de la Grita Edgar, me dio muchísimo gusto verlo nuevamente Y tenerlo aquí en nuestra emisora católica de Táchira Radio Natividad Muchas gracias Esto es información en desarrollo porque son muchas informaciones Que se están dando en torno a los 412 años De la talla original de nuestro Santo Cristo de la Grita Muchísimas gracias Edgar por estar con nosotros Muchas gracias por recibirnos Nos va contando cómo va la convocatoria con estas tasas de ánimo Obviamente que vamos a estar en contacto a través de la línea telefónica Y por supuesto a través de las redes sociales No tengan ninguna duda que todo lo que vaya sucediendo En el epicentro de la fe que va a ser la Grita Seguramente ustedes van a tener esa información a través de Natividad Por ahora pues bueno, invitarlos a esta actividad Invitarlos a la mesa que les acabo de hablar 5 de agosto Allí va a haber una gran sorpresa Allí va a existir un homenaje Que yo no sé si en otros años Se le habrá podido rendir así de esa manera Al Santo Cristo de la Grita Bueno, esperemos entonces ir ampliando también esta información Edgar Pineda con nosotros Miembro y fundador de Posaderos del Pedegrino Con esta información, con esta alegría de celebrar Padre y señoridad, por favor El agradecimiento a la Fundación Santo Cristo 400 Que son gritenses radicados aquí en San Cristóbal Y que todos los años trabajan en beneficio de la festividad del Santo Cristo Entonces nada, a todos los que nos están escuchando Pues también un saludo muy especial Y reiterarles esa invitación para la Grita Va contando Edgar sobre estas informaciones Y sobre la convocatoria y petición que hacemos a todo el pueblo de Dios La taza de anime para el pedegrino Así es la campaña de recolección para atender a nuestros pedegrinos Que vienen a rendir homenaje al Santo Cristo de la Grita Con esta información, 10 y 42 minutos Nos vamos con el siguiente tema musical en la voz de Anthony Joves Santo Cristo de la Grita, ya les vamos Santo Cristo del rostro sereno Hoy vengo a cantarte a los pies de tu altar Santo Cristo del rostro sereno Hoy vengo a cantarte a los pies de tu altar Eres tú la imagen que la historia consagró Creada por el hombre y modelada por la mano de Dios Enclavada entre montañas Estamos juntos rindiendo de honor Venimos de muchas partes a entregarte nuestro corazón Santo Cristo del rostro sereno Hoy vengo a cantarte a los pies de tu altar Santo Cristo del rostro sereno Hoy vengo a cantarte a los pies de tu altar Aquí estamos en la grita En esta tierra que nos acogió Miles de peregrinos te pedimos Por la paz y el amor Santo Cristo del rostro sereno Hoy vengo a cantarte a los pies de tu altar Santo Cristo del rostro sereno Hoy vengo a cantarte a los pies de tu altar Santo Cristo del rostro sereno Hoy vengo a cantarte a los pies de tu altar Santo Cristo del rostro sereno Hoy vengo a cantarte a los pies de llorar